Sergio Ramos García nació en Camas, Sevilla, pero encontró su hogar en el Santiago Bernabéu. Con 34 años de edad y 15 de ellos en el Real Madrid, se convirtió en un hito del deporte, una leyenda a merengue. Y aunque se formó en el equipo de su ciudad, solo tardó un año en pasar a los grandes escenarios del Sevilla al Real Madrid, en el ahora lejano 2005. Desde entonces, todo ha sido pasión y gloria. Así sea como lateral o liderando la saga central, Ramos siempre apareció hasta convertirse en referente. Y no es para menos considerando su extenso palmarés, con cuatro títulos de liga, cuatro Champions League y aún más importante, un par de Eurocopas en 2008 y 2012, más el Mundial de Sudáfrica 2010. Nada mal para aquel joven que debutó en primera división con 17 años. Aquel niño que viajaba horas y horas en carretera, siempre de manos de su familia, para entrenar en busca de un sueño. Un sueño que está por sumar un nuevo capítulo de gloria, para alzar un nuevo título en España, como capitán absoluto del Real Madrid. Porque los hitos del deporte también empezaron desde cero. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.